Soy Daniel Arocha y soy egresado de Ingeniería Industrial, Economía y de Maestría en Ingeniería Industrial también. Les agradezco mucho porque me ayudaron a terminar mi maestría con parte del FEDU fue que pude financiar y estudiar. También he participado en varios eventos, en eventos culturales, académicos, acá y es realmente increíble. Somos una familia, somos muchísimas personas trabajando en pro del país y eso es fantástico realmente.